El T-S Señor pasajero, ¿cómo ustedes? Buenos días, bienvenidos a bordo. Tenecabina, mando el salón del cabina de Iba Palomino. Estamos listos durante el T de la pista 1-5 el aeropuerto internacional para el T-S No está tiempo de vuelo hacia la ciudad de Cusco, será de 1 hora aproximadamente. Estamos listos, después el cabina en posición. La noche es unir vidéo. No está listos, señora. Unirذ me2019 Quiero Miller Father, primera Hagia que me haga dos minutos de ración. Cuentadosatie, una charla de la tierra, Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.